También esta noche el Congreso Nacional aprueba en primer debate la ley de adopción. La normativa con 64 artículos pretende garantizar a la niñez hondureña en condición de abandono el derecho universal a tener una familia. Hoy se aprobó en primer debate en su totalidad lo que es la ley especial de adopciones. El día de mañana se va a iniciar la discusión. El presidente Oliva ya lo ha dicho públicamente aquí en la Cámara Legislativa y también en los diferentes medios de comunicación que le va a dispensar el segundo debate. Y vamos a iniciar con la discusión en su tercer debate. Son 64 artículos, es una ley muy importante. Ya se han hecho tres intentos en el país de aprobar una ley de adopciones. Esto también va a derogar algunos artículos de algunas leyes como el Código de Familia.